Galal Yafay destrozó a Moisés Calleros antes de que finalmente lo dejara caer y lo detuviera el sábado por la noche en el O2 Arena de Londres. El zurdo británico envió al veterano mexicano a la lona apenas a los 30 segundos del cuarto asalto. Calleros, un ex retador al título mundial, se levantó a tiempo, pero el árbitro detuvo su pelea programada de peso super mosca de 10 asaltos a los 44 segundos del cuarto asalto en la cartelera de Anthony Joshua vs. Germain Franklin. Yafay atrapó a Calleros con un ancho de derecha y luego con una mano derecha recta con poco menos de un minuto restante en la primera ronda. Un Yafay más rápido y preciso estuvo afilado durante esa primera ronda de un solo lado. La mano izquierda de Yafay tambaleó a Calleros justo antes de la mitad del segundo asalto. El recto de izquierda de Yafay golpeó la cabeza de Calleros hacia atrás unos 30 segundos después del segundo round. El dominio se extendió en el tercero, cuando Calleros daba señales de flaqueza. Yafay tambaleó a Calleros con un gancho de derecha en el cuarto asalto. El zurdo conectó con varios golpes de poder, incluida una mano izquierda que envió a Calleros de frente contra la lona, apoyado con sus rodillas y casi sin fuerzas para continuar. Calleros se levantó a tiempo para vencer la cuenta, pero el referee detuvo la pelea. Yafay, de Birmingham, medallista de oro olímpico de 2021, permanece invicto con cuatro victorias y registró su tercer knockout. Calleros de Monterrey y récord de 36 victorias, 11 derrotas, un empate y 19 knockouts, perdió dentro de la distancia por quinta vez en sus 14 años de carrera profesional.